Estoy con dos grupos, entonces esa es mi misión más que nada en Limón Centro. Buenas tardes, mi nombre es Sualina Verano García, vengo de Huatán, de Limón, y pertenezco a la Red de Mujeres y también a Marva. Mi nombre es Estefanía, estudio Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género en la Universidad Nacional y soy de Siquir. Mi nombre es Jacqueline, estudio la carrera de Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género y vengo de Curriba. Mi nombre es Abigail, estudio Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género y soy de Ciudad Neyli. Bueno, yo soy Javier Camacho, estudio lo mismo que ellas, soy de San Rafael de Heredia y esta es mi primera vez aquí en el festival. Mi nombre es José, estudio Gestión Ambiental y bueno, esta es la tercera vez que participo en los foros de la Red. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ruiz y vengo del Grupo de Mujeres de Santa Elena, de los Chiles. Yo me llamo Jediah Rearly, también estudio la carrera de Género y Desarrollo. Yo vengo de Santo Domingo de Heredia y es la primera vez que también participo en la Red de Mujeres Rurales. Mi nombre es Fanny Reyes, vengo de la comunidad de Terra. Buenos días, mi nombre es Grace Thompson Thompson, conocida como Gracie, soy de Batán y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ustedes se van a dividir como en pequeños grupos y nosotros tres vamos a ser los vendedores. Cada uno va a tener diferentes productos y como por unos 10 minutos vamos a simular de que salimos a la calle y vamos a enfrentarnos con esto que es el mercado y el día a día. Entonces, si gustan, no sé cuántos somos para dividirnos en grupos y entonces cuando ya estén los grupos formados podemos explicar mejor la dinámica. Para facilitar la cuestión, podríamos hacer parejas. En este momento las personas que tienen a la par, hacemos las parejas y les vamos a dar una cantidad de dinero a ustedes y ahora les vamos a mostrar los productos que les vamos a vender para que ustedes nos compren y si no nos quieren comprar nada, pues no nos compran nada. Entonces, hagan las parejas y Luis les va a dar la plata y ya vamos a poner los productos con esa mesa aquí. Gracias. 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 Ok. Y bueno, a ver, yo aquí les tengo varios productos, algunos de limpieza, algunos de belleza, verdad, para que se traten bien. Entonces, por ejemplo, les dejo esta aplanchadora, se las estoy dejando en 1999 con garantía de dos años para que se lo lleven. Y pues no sé, también tengo este detergente, tengo esta rebaja de este, un kilogramo, verdad, de jabón para platos en 250. Y también tengo, y pues, más o menos esto es. ¿Alguien que quiera comprar algo de estos productos que yo tengo? A ustedes van a llevar un jabón. Ok, está bien. Ajá, sí, el problema es que en este momento, bueno, la cuestión del cambio no se las vamos a dar, porque no tenemos, digamos, no lo habíamos hecho como la mitad. Pero digamos que ustedes llevaron esto y, por ejemplo, lleves el producto. Ah, ok. Sí. Bueno, este, aquí básicamente lo que yo estoy vendiendo son alimentos, o sea, comida. Aquí tenemos, bueno, un plato que es totalmente, tal vez, este, producido aquí en Costa Rica con productos nacionales. De este otro lado tenemos frijoles, de los cuales, este, unos son productos que son, este, extranjeros y estos dos productos son nacionales. Tenemos un chifrijo, que son los que se pueden, este, encontrar como en los supermercados, que ahora es como esa tendencia que se está dando de tenerlos así como en refrigeración. Y estamos vendiendo también, este, cada, cada de estos productos en 500 colones, para ver si ustedes también quieren. Entonces, no sé quién, quién quiere comprar algo de... Un chifrijo. Un chifrijo. Un chifrijo. Un chifrijo. Estos chifrijos están en 500. Un chifrijo. 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 Estos son... Esos son a 500 cada uno, entonces, por si alguien le gustaría, sí, pueden tenerlos los frijoles. Sí, bueno, igual podemos tenerlos aquí y lo pueden pensar. Bueno, yo acá les vendo Bueno, varias cosas Uno, para aquello que les da pereza, ¿verdad? De exprimir los limones, muy aburrido Entonces, acá yo se los facilito con este producto Y tan solo 150 colones, digamos, baratísimo También es Cuando compran los bananos, para colgarlos Para no dejarlos por ahí tirados, ¿verdad? En la refri Eso también de los huevos Para que los tengan acomodados Y no los echen en la refri Imagínense, 495 colones ¿Baratísimo? Sí, sí le alcanza, ¿cuánto plata tiene? No importa, se lo dejo en 300 Véale, esto cuesta 250 Para que eche los productos que compra ahora en el festival O este, 150 también Este está barato O esto Esto No, pero es el producto No lo son los bananos Es el que sostiene los bananos Ok Bueno, buenísimo Este, ¿cuál quiere comprar? Sí Tengo 50 Pero digamos que son 50 Digamos que ya son en el bus El estuche Dime esos 500 Que tiene ahí Bueno, vean Ah, ok ¿Cuánto era? ¿Cuánto hay aquí? Dos Alguien más quiere comprar algo Vean, acá comida barata Frijoles Buenísimos Alguien que tenga hambre 500 cada uno ¿Quién tiene plata? ¿Quién da más? Usted señora, no gusta comprar nada No, no tienen hambre No compró nada No compró nada No compró nada No compró nada Ok, ahora que ya Digamos, compramos Y cada Digamos, tenemos en las diferentes parejas Volvamos a nuestros sitios Y vamos a dialogar Un poco sobre Este Este consumo Salieron que tres Ah, sí, sí No importa No importa, no importa Ok Entonces Ahora Eso es de alguien Ok Bueno, ahora Básicamente la idea es que comentemos O que hablemos un poco Por ejemplo ¿Qué fue lo que nos fomentó A hacer esta compra Que acabamos de hacer Y cómo nos sentimos En relación a Si nos parecía caro Nos parecía barato ¿Qué consideramos Para decir Bueno, prefiero comprar esto Prefiero comprar lo otro Entonces No sé si tal vez La compañera Quiere empezar O alguien más Quiere empezar a participar Ok Bueno Nosotros decidimos Comprar frijoles Y esto que dice Que es un preservante Tal vez Este Por los Por los impactos O el mal uso Que se le ha dado A veces A la tierra ¿Verdad? Y las alteraciones Que se hacen No solo a nivel De la comunidad Sino a nivel Del planeta ¿Verdad? Ya las estaciones No son tan estables Como eran antes Entonces el sector agrícola Ya no está produciendo La cantidad de alimentos Que se producían antes ¿Verdad? Las tierras Y porque las estaciones No son tan fijas Y también Este Que Muchas veces Este No se fomenta Tampoco ¿Verdad? Al productor El productor No tiene Esa Esa posibilidad De De recurrir A un A un Ingreso O algún Préstamo O algún tipo De De ingreso Que 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 fomente Este La producción ¿Verdad? Se le dice Que Es más barato Comprar los productos Que vienen De la China ¿Verdad? Aunque sean Transportados Desde Ese lejano lugar Con todos Los Los La contaminación Que eso produzca ¿Verdad? Es más Sería mejor Pues Tener la posibilidad De producir eso En la misma comunidad Sin embargo Pero ya le digo La agricultura Este Ya no Ya no se produce Tan Tan Amigable Como antes ¿Verdad? Por el uso También de los químicos Que se le da El mal uso ¿Verdad? Porque Este Antes Se producía De una manera Pues De autoconsumo ¿Verdad? No era para Para Sobrecargar la tierra De productos Contaminantes Sino para que las personas Pudieran Alimentarse Y tener hasta Sus 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 gallinas Sus cerdos ¿Verdad? Y Bueno Todo eso Ha cambiado Como ya ustedes Lo saben Bueno pues Yo me compre El jaboncillo Para lavar trastes Este Yo estoy de acuerdo Que es un buen precio Y tengo un kilo A 250 pesos Pues Lavar los trastes Es uno soltero Quizás me dure Como un mes Por decirlo así Pero lo que no me gusta De ese producto Es que yo sé Que está lleno De tóxicos Por decirlo así Un día Va a llegar a un río Y va a llegar Y va a llegar al río Con poca suciedad ¿Verdad? Y va La verdad Va a seguir contaminando Aunque yo me he limpiado Los trastes Mío Mi casa Está bien Al igual Yo creo que Es dañino Para el ambiente Este Pero pues A lo mismo Es como necesario Hoy en día Comprarse un jaboncito Y tener La casa limpia ¿Verdad? Y los trastes Digo yo Entonces Habría que comprarse O uno que sea Este Orgánico ¿Verdad? Uno distinto ¿Te hablo del de la otra? ¿O? ¿Por qué compré Esos productos? Porque el huevo Es un gran alimento ¿Verdad? Y bueno Eso lo aprendí De mi mamá Se agarra un huevo Lo bate Le echan en moscada Y le echa vainilla Y un poquito de leche Y se lo bebe Es un alimento Para el cuerpo De nosotros Solo que hay un problema Que los huevos Que se usaban antes Son huevos Kirioyos ¿Verdad? Era diferente A la de ahorita En la noticia Yo miré Que en los Estados Unidos Sacaron unos huevos Del mercado Porque eran de los chinos Y inyectaron plomo En los huevos Entonces Cuando yo me como Un huevo Criollo Yo sé lo que estoy comiendo Más cuando yo compro Huevos En el supermercado No sé Qué es lo que estoy comiendo Para mí es excelente Porque no se quiebran Aquel día Aquel día Se me quebraron Unos huevos En la red Porque yo lo estaba poniendo En la red Así solito Se me quebraron Y de esta forma Excelente ¿Verdad? Forma para cuidarlo Digamos Del dinero que les dimos A cada uno ¿Cuánto les sobró? O todos gastaron Todo el dinero ¿A ustedes les sobraron Seis colones? ¿Y a quién más Les sobró dinero? Ok ¿Y alguien no gastó Nada, nada Dinero? Bueno, ya no Sí Ok Sí, ella no gastó Nada Entonces quizás sería Como de los productos Que ustedes compraron Ah Ok Sí, el producto más caro Que compraron Este ¿Por qué lo ¿Por qué ustedes Compraron ese Ese producto? ¿La plancha sería? Yo, Din Yo la verdad Se lo compré a ella Porque Era un regalo, sí Dinero Pero nos quedamos Sin plata Entonces Ahora esta quincena Va a estar dura Digamos Sí Esa era la idea Sí Un regalo para ella Pero sí Al final nos afectó Las Pensando como pareja Ya Sentimental Sí En cierta forma Esa era la parte De la idea De ver Que es un presupuesto Que uno tiene Mensualmente O ese ingreso Y cómo usted lo distribuye De qué forma Lo quiere comprar No sé ¿Alguien más Que quiera Opinar bajo El producto Que se compraron? Ah, yo sí Tengo otra cosa Yo me compré Un chifrijo ¿Verdad? Este Yo preferí El chifrijo Además que Esas Comidas Rápidas Extranjeras ¿Verdad? Tal vez gringos Como el Taco Bell Pero yo prefiero Soportar Y apoyar La comida Típica Costarricense A referencia A las comidas Rápidas Que venden Una comida Natural De Costarricense Es tradicional De nuestro País Y entonces Y todos estos Productos Los produce El país Y entonces Nosotros Compramos Una olla ¿Verdad? Bueno y ahora Quizás si cada uno Observa el producto Que compró Si lo ven Y este Y que piensen Si realmente Cada una Necesitaba ese producto Digamos ¿Realmente era Una necesidad Para ustedes Por ejemplo El que compró La plancha O lo de los huevos O no sé El chifrijo Lo de los limones Si realmente era algo Que ustedes necesitaban O fue simplemente Por el precio Que lo compraron O quizás Yo realmente No lo necesito Yo prefiero Pelar los limones Y apretarlos Pero por mis nietos Pero yo Yo sé que ahorita Mi hija se vuelve loca Botando todo ese montón De plástico Y va para la basura No va a durar En la casa Ese comentario Que hace la compañera El comentario Que hizo la compañera Es muy importante Porque en la parte De atrás De los productos Bueno de los que Compraron productos Porque no todos Compramos Este aparece En varios términos Que es importante Que ahora empecemos Como a discutirlos Porque forma parte También De ya temas Que ustedes han mencionado Por ejemplo Lo que la compañera Hablaba De donde vienen Los productos Que nosotros Y nosotras Estamos consumiendo Es muy importante Porque justamente A veces Las dinámicas Del mercado Lo que hacen Es que nosotros O nosotras Empecemos a consumir Productos Que nos salen Más baratos Entonces tenemos Un presupuesto ajustado Consumimos los productos Más baratos Sin darnos cuenta Muchas veces Si realmente Estamos apoyando Al productor nacional O si estamos viendo Los impactos Sobre realmente La plata Que nosotros Estamos dando Se está quedando aquí O se está yendo del país Y otro Que fue justamente Lo que la compañera Habla es Que todo ese plástico Va a terminar Yéndose Por así decirlo A la basura Que eso es La obsolencia Por ejemplo Que posee un producto Porque al menos Bueno La cuestión de la plancha Era muy tentadora De tener dos años De garantía Pero realmente Entre dos años Ya la compañía mía No va a existir Pero eso no se los dije ¿Verdad? Porque eso es lo que El mercado Muchas veces A todas nosotras Nunca nos dice No nos dice Por ejemplo De que tal cuestión O tal aparato O tal artefacto Que vayamos a comprar Se va a descomponer Por ejemplo Ya va a dejar de funcionar Y eso es tal vez Parte de las dinámicas Que por ejemplo La globalización Nos lleva a decir Bueno La pregunta ¿Realmente es de utilidad El producto que estoy consumiendo O no es de utilidad? Y posteriormente Preguntarme ¿Cuánto me irá a durar Este producto que estoy consumiendo? Porque yo estoy seguro Que por ejemplo Esa caja de huevos Puede ser que ahora funcione Pero no sabemos Si es de un material Muy flexible Una cuestión así Y que la mínima se rompe Y ya no sirve para nada ¿Verdad? Entonces Tal vez alguien más Que quiera Por ejemplo Usted que quería hablar De la cuestión De él Obsolescencia Bueno 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 Si Lo que Él dice La obsolescencia Que de hecho Yo por eso Compré este producto Porque ya teníamos Una que estaba mala Entonces Había que renovarla De Así es con todo De hecho Porque Usted ve las cosas Que cada vez sale Un producto más nuevo Y ya hay que estarlo Renovando Bueno Igual Y al final Todo se va a convertir En basura O sea Todo va a ir a dar A un basurero Y Es un problema El consumismo En sí Para el ambiente También Otro aspecto Importante En lo que es Lo del consumismo Es el papel Que juega la publicidad ¿Verdad? Muchas veces Cómo nos venden Productos Prometiéndonos Cosas como Por ejemplo La felicidad O Que usted va a tener X características Entonces Por ejemplo ¿Cuántos De los que acá Compraron un producto Se dejaron llevar Por la imagen O la apariencia Del producto? O todo simplemente Así Porque Porque Digamos A mí Muchas veces Esa es otra parte Que nos Lo decoran Como por ejemplo Este de los huevos Con las gallinitas Y todo esto O Por ejemplo La plancha También Con colores Llamativos Y además Cierto color Que es estereotipado Como femenino Y entre otras cosas Entonces Eso también juega Como un papel Crucial Para llamar La atención Del consumidor Entonces Eso también Es otra cosa Importante No sé Si No sé Si alguien Quiere Aportar Algo más Con relación A esto Sobre el producto Que compraron Pero sí Veo eso Digamos Y Me llama la atención Este Como también Digamos Los colores Influyen En En la toma De decisión Porque un hombre No puede utilizar Digamos Esa Esa plancha O porque una mujer Es una cuestión Muy marcada También Igual Digamos Este Eso del consumismo También va a la mano Con 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 El supuesto Desarrollo Que se nos vende Como Como país ¿Verdad? El que más consuma Usted Ciertas cosas ¿Verdad? De diferente Tipo de cosas Para hacer Hoteles O cosas así Este Y estamos Fomentando también La destrucción De la naturaleza Y de los recursos Yo estoy muy preocupada Porque Yo he visto Zapatos bellos Y Van y compran Vamos y compramos Y a la semana Es terrible ¿Verdad? Yo digo Serán de perro muerto De cuero de perro muerto Porque Es que no puede ser ¿Cómo es posible Que el gobierno Permite esas cosas? Usted no puede vivir Con esos zapatos Adentro Tiene que dejarlos afuera De acuerdo con la compañera Con los zapatos Esto se llama Obsolescencia programada ¿Verdad? Programada Donde las personas Este Donde en el mercado Se ha creado Este Para que los ingenieros En vez de enfocar En crear Que se yo Un producto Que realmente dura Y que sea Bien Este Bueno pues No les sirve al mercado Porque tienen que estar vendiendo ¿Verdad? Entonces por ejemplo Hace un montón de tiempo Sacaron unas medias nylon Que eran Duraban para todo Entonces la gente Empezaba a agarrarlos Para Literalmente para todo Mecates Bueno Todo lo que usted quisiera Pero como duraban tanto Esas medias nylon Que eran tan La maravilla D No se Se vendieron Y ya no volvieron A comprar Porque no se necesitaba Y de ahí ya se desarrolló La idea Que se necesitaba Crear y vender Productos Que parecieron Que iban a durar bastante Pero realmente A la semana Se desechan Entonces de ahí Por ahí va combinado Ya el mercado Y por qué Esos zapatos Y yo también estoy de acuerdo Que debería ser ley Que eso no debería ser Más bien La ciencia Debería estar enfocada A las personas Que realmente Quieren hacer Que las cosas Duran Que sean eternas Y que realmente Se aprecian Este A lo mismo Yo sé que Yo conozco También otro Científico Yo no sé Que hizo Que habla sobre La obsolescencia Programada Y sale en este video Historia de las cosas Que hay un Viejo Que él dijo Que al consumidor Lo más que uno Que uno Saca la felicidad Y que se yo Llena hasta Llena hasta El espíritu Al comprar Entonces Se ha vuelto así Un mundo consumista Al volver A lo que es Mi producto El chip frío Yo me quedé viendo La razón Que realmente Me lo compré Fue porque Tenía hambre Uno compra comida Para comer Para alimentarse A lo mismo No me No vi que La verdad Estaban comprando Un empaque De plástico Uno Esos empaques De plástico Ya va a cualquier lado Comprarse una soda Típica También lo venden Se lo venden Se va al chino A la casa Por la casa Y se lo venden Bueno Uno quizás Se lo dura Dos o tres semanas Con que guarde cosas Pero Bueno También se lo puede reciclar Pero cuántas personas Se lo botan Más bien Esto empieza A ensuciar mucho Uno los tiene Por todos lados Se desorganizan Uno los quiere usar Para que duran siempre La verdad No es así Y eso Del reciclaje También en sí Resuelve algunas cosas Pero No resuelve El problema principal Que es Esos productos plásticos Que hacen En las corporaciones En las industrias Y la razón Y el hecho Que las industrias No han parado De creárselos ¿Verdad? Ahí Ahora Un aspecto También que es importante Cuando nosotras Compramos Diversos productos Es el impacto ambiental Que por ejemplo Estos productos Tienen Sobre el ambiente O sobre otros ambientes Que por ejemplo No necesariamente Es aquí en Costa Rica Porque si nos damos cuenta Por ejemplo Las cuestiones estas De plástico Normalmente son Primero generadas A partir de un petróleo De un país Del Medio Oriente Posteriormente Es llevado a China Donde es fabricado El producto Y después nos vienen A vendernos a nosotros Estos productos De mala calidad Que como decía El compañero Muy probablemente En Costa Rica Nosotros no recuperemos Ese plástico Lo vayamos a Reciclar Y utilizarlo Para otros productos Por ejemplo A la hora de consumir Nosotros tenemos O deberíamos Darnos cuenta Y de hecho Ustedes se dieron cuenta A la hora de consumir De que uno O al menos la compañera Si hace referencia A cuál es El origen Y cómo es el origen En la producción De ese producto Entonces tal vez Ahora podríamos Reflexionar A grandes rasgos Cuál puede ser El impacto De los productos Que nosotros compramos Porque tal vez A la hora de comprarlo No lo pensamos Pero ahora que lo tenemos En la mano Podemos pensar O podemos decir Realmente cuál es El impacto De este producto ¿Alguien? Bueno, yo quería decir Más que todo Que bueno Ahora esto que decía Fernando De lo de China No solo también eso Sino también hay que Tomar en cuenta La mano de obra Cómo fabricaron El producto Porque muchas veces Son personas Que son explotadas Con jornadas Laborales larguísimas Y pues que son Simplemente explotadas Y con un salario Que no No es remunerado De la mejor manera Entonces Y bueno Por ahí Ya mi comentario Que también Hay que tomar en cuenta Digamos La manera en que se produce Digamos Y la mano de obra También siguiendo También siguiendo la línea Los compañeros El compañero menciona Acá que Por ejemplo En China Se da esto De la explotación No lo llamo Muy largo Digamos Se puede ver Por ejemplo En Walmart 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 Es un mercado Que te ofrece Precios bajos En grandes cantidades Y una explotación laboral Terrible A los trabajadores Jornadas de 12 horas Mi hermano Estuvo trabajando De hecho Entonces 12 horas De jornada laboral Salarios pésimos Y la gente Pues feliz ¿Verdad? Comprando y todo Pero por detrás Es una Es un disfraz ¿Verdad? Lo que usan Estas multinacionales Totalmente Entonces hay que Ser consecuente Bueno Acá varios Ya han como tocado El tema De lo del precio Que también Enlazado con los comentarios Que cada uno ha dado Creo que es importante Porque por ejemplo Muchas veces Compramos cosas Por Digamos eso Que cuesta Lo de los limones Que cuesta 150 Entonces uno dice Uy que barato Pero nunca nos ponemos A pensar ¿Por qué cuesta 150 colones? Es decir ¿Por qué es tan barato? Y otro Otro aspecto Que es importante Quizás si Luis Me pasa lo de Este asunto De las comidas rápidas Por ejemplo Siempre vamos Cuando caminamos Al menos Bueno yo me enfrento En Heredia Que es donde vivo Con esto Paso Y siempre hay publicidad De McDonald's O de Taco Bell Y es como 500 colones Los pequeños precios Y todo esto Y muchas veces La gente simplemente dice Uy ti Que barato Unas papas O esto Que me va a llenar Y entonces lo compro Pero no van a la soda De la señora Que quizás Ella prepara su comida Ella realmente Le pone amor A lo que está haciendo Pero lo va a vender Un poco más cara Porque para ella Realmente quizás Tiene menos clientes Y no se puede comparar Con Taco Bell Entonces Ella se ve perjudicada Y muchas veces Las personas No analizan Como eso A quien realmente Estoy apoyando Y ok Estoy invirtiendo Menos dinero en esto Pero que consecuencias Estoy causando Y como decía José La mano de obra También Como fue procesada Toda esa comida O los productos Entonces Eso también es Quizás Se ve reflejado Con el aspecto De la globalización Como por ejemplo Puede que uno Alguna de ustedes Tenga alguna soda O alguna panadería O los productos Que cada una Las chicas de la red Tenga O de nosotros Y a la par Digamos que le ponen A uno un jumbo Y obviamente Competir con un jumbo Con un Walmart O con Taco Bell Es imposible Entonces ahí se ve reflejado También lo de la globalización Como los Como los mercados locales Se ven reemplazados Por mercados globales Y los van Pues absorbiendo Entonces eso es como Otro punto También Muchas veces Bajo esa lógica Del Globalismo Vemos también Como el gobierno Más bien está Desfavoreciendo Toda la producción local Porque No es lo mismo La producción De los frijoles Que ahorita Tienen las compañeras Que tal vez Son más caros En comparación Con los frijoles Que están viniendo De China Que bajo esa lógica También tienen Un mayor impacto Porque se están Importando Desde ese punto En este país Todas las emisiones De los barcos Que están viniendo Hasta acá Pero Uno dice ¿Por qué es tan barato? Es por el montón De intereses Que están de por medio Para usted Vender el producto Y también se está Viendo muy reflejado En cuanto a Las ferias De los agricultores Que hay una Tendencia A querer Meter estos productos Extranjeros A competir Bajo esa lógica De mercado Que no es esa Entonces Es también Como esa lucha Constante Y que el gobierno Parece como Que no está Favoreciendo A la producción local Y más bien Este tipo De actividades Reflejan Esa resistencia Ante esa necesidad Y el globalismo Entonces Bajo esa Bajo esa idea Podemos Como Comentar Sobre Realmente Cómo Empezar A Compartir Con esa Lógica Del mercado Y cómo Se podrá Intentar Tal vez Este Podemos Ir como Creando Esa Esa Lógica De cómo Consumir Este Más Este Inteligentemente Qué apetitosa Se ven Esas papitas Pero no Con Esa bolsita De papas Yo puedo Comprarme Un kilo Y toda Mi familia Come En la casa Entonces Yo lo hago Desde esa Perspectiva Como dicen En este tiempo Hay que economizar Entonces No me puedo Dar el uso De ir A comprarme Esa bolsita Y Entonces Podríamos Como Entonces Cada uno Ahorita Aquí ya hicimos Como más o menos Esta reflexión Si gustan Que cada uno Diga Como Qué aspecto Por ejemplo Ella acaba De mencionar Algo importante Cuando veo Esas papas Por más baratas Que me parezcan Ok Pienso en eso Como Qué consecuencias Entonces Quizás Si cada uno Quiere Como comentar De El producto Que compraron Y ahora Que hemos hecho Esta reflexión Que cree Que es importante Cuando uno Que es importante Compra eso No sé si O alguna Quiere Comentar Sobre eso Hablando Sinceramente Con el producto Que me conseguí El jabón Yo pienso Que lo que habría Que hacer Para no conseguir Un jabón Que sea Hecho En un envase Plástico Y dañino Para el ambiente Sería Aprender Mediante Crecer Que se yo Diferentes tipos De hierbas Como romero Y así Hacer un jabón Propio Este orgánico Para lavar trastes A lo mismo Con el chifrijo Me quedo Como más Es más difícil Porque ya Hay que comprar Frijoles Hay que comprar Arroz ¿Verdad? Y prácticamente Hasta que usted vaya Hasta en el mercado Central de heredia A usted se le van a dar Una bolsa plástica Y así Igual Se está Sigue Toda La vuelta Gira Ya Se compra más basura Y se bota Entonces es interesante Como uno realmente Puede evitar Completamente De un 100% El consumo De 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 basura Por decirlo así Bueno Bueno en nuestro caso Que venimos De un territorio De comunidades Campesinas ¿Verdad? Tenemos esa particularidad Que tenemos espacio Terreno Para cultivar ¿Verdad? Entonces Esa ha sido Una práctica Porque Hay productos Que O la dieta alimenticia Ha cambiado mucho ¿Verdad? Si conversamos Con nuestros abuelos Ellos dicen Que la dieta Alimenticia De ellos Era base Por ejemplo De tubérculos Y de banano ¿Verdad? Y yo pienso Que nosotros Estamos mirando Otra vez Hacia eso ¿Verdad? Porque no era Tanto el consumo De arroz O de frijoles Si no era De maíz Y de yuca Y banano Y de los animales De granja ¿Verdad? Entonces yo pienso Que también eso es Algo que nosotros Queremos apuntar ¿Verdad? Cómo fue la dieta Alimenticia De nuestros abuelos Y tal vez Dejar de consumir Esas cosas Que no son Tan tradicionales Para nosotros ¿Verdad? Este Y también Eso que dicen Ustedes Ya cuando uno Va A comprar A un supermercado Después de estar Escuchándolas a ustedes Y de haber tenido Otras oportunidades Uno es un comprador Más analítico ¿Verdad? Uno dice Eso No es indispensable ¿Verdad? Puedo vivir sin eso ¿Verdad? En el caso De nosotros Que nos quieren Construir Por ejemplo Una hidroeléctrica ¿Verdad? Yo hablo Con mi abuela Y mi abuela Me dice Pero Stephanie Usted puede vivir Sin luz Pero usted no puede Vivir sin agua ¿Verdad? Entonces eso Es lo que nosotros Tenemos que analizar ¿Verdad? Que es verdaderamente Indispensable Para uno Como persona ¿Verdad? Y que realmente Nada más Más bien Que nos quieren hacer A veces Gastar Más Y en el caso Nosotros Que ya le digo Que tenemos Esa oportunidad De ir De ir Protegiendo La semilla Criolla Que es algo Que hablamos En la red De mujeres ¿Verdad? Y eso es algo Que se fomenta Día con día Es este Poder producir En nuestras En nuestras comunidades Lo que nosotros Comemos Por ejemplo Una 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 Producción De autoconsumo ¿Verdad? Más que para vender Es para nosotros Mismos Consumir Y dejar de estar Comprando ¿Verdad? Y más bien Poder hacer Tal vez Algo Algo Que llaman Este Encadenamientos Productivos ¿Verdad? Porque por ejemplo En nuestras comunidades A veces Un señor Produce Maíz Vende su cosecha De maíz En medio millón Y qué tal Que eso se pudiera Comercializar Dentro de Dentro de las Comunidades Dentro de las nueve Comunidades ¿Verdad? Que el señor No tuviera que vender Ese producto Que lo pudiera procesar Y él vender ¿Verdad? Entonces pienso Que eso también Tiene que Tomarse en cuenta ¿Verdad? Que lo que podamos Producir En nuestras comunidades Que pueda Haber un mercado Dentro de nuestras Comunidades Para que Las demás personas Puedan comprar Porque ahorita No existe esa posibilidad ¿Verdad? Como un tipo De feria O que se está Intentando Que ya se ha intentado En otras comunidades Y que ha resultado Con éxito ¿Verdad? Gracias ¿Alguna Tiene algún comentario Más sobre esto? De qué es importante Entonces Tener en cuenta Cuando vamos A comprar algo Ahora como Quisimos Sobre esta reflexión Por ejemplo Los huevos Yo insisto Que nosotros Tenemos que Comprar Huevos Criollos Porque a veces Hay gente Que compra Y nosotros No queremos Comprarle Porque estamos Acostumbrados A los huevos De pipasa Y la gente Dice Ay no Es que nadie Me compra Insisto Que compremos Huevos Criollos Volvamos Al tiempo De los abuelos Porque eso Es salud Más esto Lo que hace Es enfermar Y bueno Si les parece Como nosotros Para cerrar la actividad Como cierre Del conversatorio Nos gustaría hacer Como una pequeña guía De consumidor responsable Digamos De cuando vamos A comprar Qué cosas son Importantes Tener en cuenta Entonces por ejemplo Yo puedo En el papelógrafo Puedo escribir La durabilidad O sea Averiguar Cuánto va a durar Si voy a comprar Una computadora Si puedo investigar Cuánto tiempo De durabilidad Tiene Entonces Voy a traer El papelógrafo Y quizás Que cada uno Pase y escribe algo Y pues nos lo podemos Llevar en mente Para las futuras acciones Porque también Por ejemplo Esa actividad Que estamos haciendo hoy Y pues es un Es un símbolo De resistencia Y una actividad De resistencia Hacia todo este mercado Que nos quieren imponer Porque cada una De las que viene acá Ha producido Sus productos Valgo la redundancia Los sembraron Ustedes los procesaron Entonces Eso es importante Y no hay que dejar De hacerlo Entonces Ajá Podrían Si quieren Pueden irlo diciendo Y nosotros lo escribimos ¿No? 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 No hay que dejar No hay que dejar No hay que dejar La durabilidad. Fijarse de donde vienen, de donde son producidos. Bueno, revisar si el producto es dañino para el ambiente. Puesto mucho porque prácticamente todo ya hoy en día. Ay, se la robé, se la quité. Se la quité. Qué pedazos. Ahí ya, ya tengo otra. Gracias. Gracias. Siempre he discutido eso, que cuando uno va a una feria del agricultor uno consigue producto fresco. Si voy al supermercado es muy refrigerado de mucho tiempo. Por ejemplo, si son de pipasa, tienen alimento. Y a veces criamos los pollitos que son criollos con alimento de pipasa. No lo veo bien. Tiene que ser maíz puro, ñame, ñampi, todas esas cosas, pero no con alimento de pipasa o otras marcas que hay. Sí, bueno, yo creo también que hay un aspecto importante que está haciendo falta ahí es ver, ya lo comentamos antes, si realmente es necesario para las cuestiones de nuestro entorno en el que desarrollamos. Porque es ahí donde evaluamos que si va a causar un impacto, independientemente si es orgánico o no. Es ver de momento si es necesario o no. Y ya después de ahí, si es necesario, evaluar todas esas otras propuestas y de los que yo estoy teniendo como oferta, cuál es de origen local o cuál es el exterior, cuál es transgénico, cuál es no transgénico, cuál tiene una procedencia, etc. Quería preguntar si lo que le damos nosotros son productos orgánicos. Sí, también. Ahora, en el mercado hay productos caros y productos baratos. Hay productos caros y baratos. Compré una cortina de baño barata, digamos, de dos mil colones, no sirve. Dos, tres días, dos, tres días y está rota. Tuve que comprarme una de como de seis mil colones, que se supone que sí me va a durar. Espero. También lo que ella había comentado de los materiales, de lo que ella comentó de los zapatos, que salían súper, que eran muy malos y que además tenían un olor ahí, como que no. El material también es importante. No sé si eso ya estará. La calidad, vigilar la calidad de los productos que le venden a la gente aquí, porque no puede ser que uno va y compra un zapato caro. Si fuera que cuesta dos mil colones, bueno, yo diría, es mal producto, pero es un zapato caro de quince mil, de veinte mil, y resulta que no me sirve. Ya la semana está fatal. Hay que ver qué hace uno con él, porque son inaguantables. Bueno, entonces, ¿sí? Esto es más o menos una lista de cuestiones que uno, de manera muy general, puede utilizar en un futuro, digamos, para llevarse en cuenta estas ideas, al menos no todas de memoria, así palabra por palabra, pero lo importante es poder sacar de aquí, y tal vez se nos puede, o no se nos puede, sino que está intrínseco en varios de los puntos de que la globalización, ¿verdad? Digamos, cuando nosotros pensamos en estas cosas, ya estamos haciendo una acción crítica hacia la globalización, porque lo que justamente se quiere es que no pensemos en nada de esto, que simplemente consumamos, consumamos, consumamos lo que sea, sin pensar en nuestra necesidad, sin pensar en realmente dónde viene, sin pensar, ¿verdad?, en las repercusiones ambientales. Entonces, tal vez, y esto fue un pequeño tallercito que hicimos para reflexionar sobre este aspecto, y pues ha sido un placer participar, trabajar. Muchas gracias. Y ahí se llevan la guía. Ahí la pueden ver. Ahora me devuelven el producto. Ahora ganando usted, ¿verdad? Sí, me dejo la placer del producto.